La música es sinónimo de libertad, así lo entienden los reclusos de los penales de la provincia de Huancayo y Jauja. Son 50 internos del penal de Huamancaca, quienes desde el mes de marzo ensayan para realizar presentaciones, como la ocurrida en la inauguración del programa Orquestando, realizada en el penal de Jauja, acompañado con el coro de este establecimiento penitenciario. Es una apuesta del INPE y también del Ministerio de Educación Orquestando. Es un programa de educación musical y ustedes saben que la música fortalece la autoestima de las personas, nos disciplina y además fortalece la convivencia pacífica entre las personas. Gracias autoridades, colegas del INPE y de la Universidad Regional por el esfuerzo para llevar adelante esto y también gracias a la sociedad de Junín en su conjunto. La implementación de este programa busca sensibilizar a la población interna. Desarrollando la convivencia y creatividad en ambos penales. En el penal de Huancayo, la orquesta filarmónica tiene a 50 participantes y en Jauja, el coro cuenta con 40 internas, todos ellos dirigidos por profesores de música. Esta iniciativa pedagógica se desarrolla en alianza con el Ministerio de Educación. Este evento tuvo la participación de Marco Antonio, quien cantó la conocida tunantada Recuerdos de Julcán, acompañado del coro internas del penal de Jauja. Asimismo, estuvieron presentes el presidente del INPE, Carlos Romero, el director regional Edinson Alvarado, entre otras autoridades.